Bueno, a partir de este lunes, desde el lunes 22 y hasta el 9 de febrero, se estarán realizando en 96 escuelas de la provincia esta etapa o este periodo de estudiar en verano, que es una continuidad pedagógica desde el año, iniciada el año pasado, en la cual los estudiantes que estén en riesgo pedagógico, porque son aquellos estudiantes que tienen materias pendientes para rendir, que, bueno, se realiza esta instancia justamente para evitar la repitencia, para evitar el abandono, que son, digamos, las preocupaciones que tenemos dentro del nivel secundario con el objetivo de cuidar la trayectoria y garantizar el derecho al estudiante y la obligatoriedad que tiene la escuela secundaria. ¿Cómo va a ser la mecánica? Bueno, el mecanismo es, estas escuelas secundarias en toda la provincia, lo que van a hacer es inscribir y brindar talleres en las materias en las que mayor cantidad de alumnos tienen dificultades. Por ejemplo, aquellas escuelas que tienen más de 500 alumnos van a ofrecer hasta 5 talleres de diferentes materias y las que tienen menor cantidad ofrecerán 3 talleres, en función de la cantidad de alumnos que tengan dificultades para aprobar sus materias. ¿La distribución de la carga horaria? Bueno, la carga horaria se organiza, normalmente son durante el turno mañana, de igual modo hay situaciones especiales donde se comparten edificios y por ahí la institución puede organizar en otro turno, pero en principio la carga horaria son 5 horas semanales en las que van trabajando los docentes con los estudiantes. ¿La duración? La duración son 4 semanas, son 4 semanas en las cuales van desde el 22 de enero hasta el 9 de febrero. Y después de eso, bueno, esta es toda la etapa de preparación para la presentación a las mesas de exámenes, ya en el turno de febrero después de la presentación de todos los docentes. ¡Gracias!